Transcurre un periodo de extremos seguimientos gestantes y enfuegueras para velar oportunamente la aparición de malformaciones congénitas que hoy representan el 38% de las defunciones en menores de un año. De igual manera es superior la cifra de pacientes con restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer también tiene una tendencia al incremento en la provincia. Nos quedan 432 mujeres por parir en lo que va de noviembre y lo que nos queda de diciembre. De ellas un 20% constituye riesgo relevante. Estamos tratando de llevar estas mujeres que constituyen un riesgo a nuestros hogares maternos, a las instituciones hospitalarias, pero las que no puedan estar tanto en hogares maternos como instituciones hospitalarias con un seguimiento personalizado y diario en la comunidad, tanto por su médico como la enfermera y la familia. Lo mismo lo estamos haciendo con el caso de los lactantes. La misión que tenemos con los trabajadores sociales es caracterizar, hoy ya tenemos caracterizadas 1.191 embarazadas en los 8 municipios, nos quedan pendientes 136, es decir, de las 5.000, de las 1.327, lograr un periodo muy corto, caracterizar todos esos núcleos familiares y en la medida que existan carencias o situaciones que no pueda asumir esa familia, nosotros desde el punto de vista de la asistencia social, de los logros que tiene la revolución en cada comunidad, poder asistir a estas embarazadas y lograr nosotros revertir la situación que tiene la provincia desde el punto de vista de nacimiento y de la mortalidad infantil. Ante la compleja situación que hoy tiene Cienfuegos con 21 fallecidos menores de un año, el territorio afronta la problemática desde la intersectorialidad, imprescindible para tal abordaje. Con ese propósito sesionó en el hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima el primer taller dirigido a perfeccionar el trabajo mancomunado de organizaciones políticas y de masas, organismos, empresas, así como sectores claves de la provincia en el respaldo al programa de atención materno infantil. Cada una de esas acciones que emitió el organismo central se llevaron a la provincia y cada cual entonces lo que hizo fue adaptarlo y ponerlo y empezarlo a poner en práctica. Hay algo que se hacía puntual en énfasis, es hacerlo sostenible, es decir, esto que hoy se está indicando, cómo le vamos a dar un seguimiento a nosotros desde el gobierno, desde las autoridades políticas y desde el sector salud. Llevamos más de cinco años trabajando el embarazo en la adolescencia, muy concentrado en determinados municipios, como poníamos el ejemplo del municipio de Abreu, concentrado en el Consejo Popular Orquita. Yo creo que las acciones de todos los actores que intervienen en este asunto, tenemos que integrarnos mucho más. La vicegobernadora, Eolexis Rodríguez Armada, indicó que se deben marcar pautas diferentes para revertir la problemática de salud, fundamentalmente en los municipios Abreus, Palmira, Rodas y Aguada, los demás altos índices de mortalidad infantil en Cienfuegos. La dirigente instó a que es una urgencia responder a las demandas de tan sensible programa de la salud, en el que detrás de una cifra está el impacto emocional de las familias Cienfuegueras. Mayelin del Sol, Notisur.